La víctima que realizó la denuncia contra un joven estudiante informático de la ciudad de La Paz, quien extorsionó a la mujer tras realizar videos pornográficos donde mantenían relaciones sexuales y amenazando con publicar las imágenes en las redes sociales. La víctima estaba siendo extorsionada con un monto de 7 mil bolivianos por una persona que le estaba extorsionado por no producir videos íntimos, no hacer llegar a los familiares, amigos y compañeros de trabajo. Así mismo, a raíz de eso se han realizado los operativos correspondientes conjuntamente con la policía de la División Técnico para poder dar con el autor. Este cobro lo estaban haciendo por un delivery. Lo difundía en redes sociales como OnlyPass, TikTok y páginas pornográficas donde él redituaba con un monto de dinero. Según el informe fiscal, se tendría al menos 20 víctimas tras las investigaciones realizadas al teléfono celular del aprendido. Para posteriormente continuar con la investigación y poder dar con el autor, al cual se lo ha aprendido, en la calle 4 y 5 de la ciudad de La Paz, en un alojamiento con suficientes elementos de convicción para formular la imputación formal. que corresponde, en los cuales se podría verificar que hay varias víctimas de esta persona que videogrababa las relaciones con él, porque a las víctimas las captaba con la finalidad de ser actrices. Gracias. Gracias.